Hola, ¿qué tal? Dios le guardia a cada uno de ustedes. Hoy vamos a reaccionar a una canción de José Gómez que se llama No dejes de creer. Es una canción muy hermosa porque esta canción es un testimonio de lo que Dios hizo en la vida de su esposa que estuvo muy enferma hace un año, dos años, más o menos por ahí. Así que a medida que pasa la canción, te iré contando el testimonio de esta maravillosa canción. Escuchemos. Esto fue en vivo en una iglesia en los Estados Unidos. Comenta, suscríbete, regálame un like, comparte con otros. Dios es real, con él pude hablar y me dijo, no se turbe tu corazón. Yo soy el mismo de ayer, a tu lado estoy. Es una canción sin duda inspiradora que nos invita a esos momentos de desánimo, a esos momentos de dejadez que tal vez tenemos como cristianos, a no dejar de creer, a que mantengamos la fe, que a pesar de los momentos duros y difíciles, Dios siempre está a nuestro lado. Es el mensaje en lo que va de la canción, ¿verdad? Es una canción bellísima, totalmente diferente a lo que están haciendo todos. Una canción muy sacra, muy inspiradora. Esa canción te lleva a Dios. No te lleva a pensar en otra cosa más que en Dios, definitivamente. Continuamos. A tu lado estoy y no, no te dejaré, contigo estoy, contigo estaré, hasta el final. Familia, nosotros no estamos solos. Te puedes sentir solo, no estás solo. Dios ha prometido que estará con nosotros hasta el final. Esta canción tiene un mensaje cristo-céntrico maravilloso. Tiene un mensaje bíblico tremendo. O sea, es una canción muy bella, muy bella e inspirada en una enfermedad y en una sanación milagrosa de parte de Dios. De verdad que sí. No dejes de creer, contigo estoy, contigo estaré, hasta el final. Maravilloso. Dios es real. Él escuchó la oración de su pueblo. Envió a su ángel, a mi amado, a mi cinturón. Y gloria a Dios, porque la sanó. Amén. Eso que él está diciendo es que hubo en pandemia. Estaba ahí este grupo del pastor Jeomar, despertando con Jesús. Eso se llenaba de gente. Eso es live a las cinco de la mañana. Ya habían 500, 700, mil personas escuchando la palabra de Dios. Se hacían oraciones poderosas, milagros. Miren, mis hermanos, maravilloso. Y José mandó la oración para que se orara por su esposa. Y Dios contestó la oración en ese grupo de oración. De verdad que sí. Él va a explicar ahora en la canción. Cómo se le apareció el ángel a ella y cómo habló con ella. Porque sí, fue un ángel del mismo Dios. Enviado por el mismo Dios para hablar con la esposa de José. Mi Dios es real. A mi amada visita. Gloria a Dios. En el hospital, ella escuchó su voz. Y le dijo al ángel, sáname, quítame este malestar. Y el ángel respondió, así será. ¡Wow! Poderosa canción. Sin duda alguna, José, Dios inspira maravillosamente a José para escribir. De hecho, de los pocos músicos que no está como en esa controversia. Usted no lo dedique con muchas cosas en las redes. Lo debe evangelizar a través de la música y de la prédica. Porque también es un buen predicador. A la esposa de José se le apareció un ángel en la cabecera de su cama, en el hospital. Y ella le dijo al ángel que le quite ese malestar que ella tenía. Y el ángel dijo, no te preocupes, tu oración ha sido contestada. Bendito sea Dios. Es una canción inspiradora. Esa canción ha sido inspirada en ese testimonio de su esposa. Que de verdad que es un poderoso testimonio. ¡Wow! A tu lado estoy Y no, no te dejaré Contigo estoy Contigo estaré Hasta el final No dejes de creer Contigo estoy Contigo estaré Hasta el final Hasta el final Hasta el final No dejes de creer No dejes de creer Contigo estoy Contigo estaré Contigo estaré ¿Hasta cuándo, mis hermanos? Hasta el final Hasta el final Familia Suscríbase Comparte Dele like Invita a otros A escuchar esta maravillosa canción Que Dios te bendiga grandemente Y recuerda Que no estás solo Dios ha prometido Cristo ha prometido Que estará contigo Hasta el final Que Dios te guarde Poderosamente ¿Hasta cuándo, mis hermanos?